¿Por qué la gente de Coronel Rosales tiene que votar a esta lista? Bueno, en principio, buenos días. El proyecto nuestro que es parte de que notamos que hay un congelamiento de la ciudad, del distrito en los últimos años y creemos que hay que buscar alternativas tanto para que los jóvenes de la ciudad no se vayan en busca de oportunidades que acá no se le dan y generar alternativas para los que decidimos quedarnos en Coronel Rosales y creemos que se pueden hacer cosas para mejorar. Y para estar mejor toda la población. En ese marco de idea tenemos proyectos para lo que es el primer empleo, el empleo joven, necesitamos, digamos, estamos recabando información a través de las disposiciones que hay, no de la municipalidad, sino de la unión de estadística, de juventud y esas cuestiones que, digamos, se carece bastante y son necesarias para hacer un real panorama y un proyecto concreto. Y, bueno, creemos que el distrito tiene otras alternativas que es entrar a trabajar en el Estado, ya sea o en la base o en la policía y creemos que podemos poner el acento en eso, que hay que sentarse con las entidades intermedias y discutir un proyecto de ciudad que, digamos, aquel proyecto que soñaron los viejos, por decirlo así, en la ciudad, que era solidaria, digamos, todos tenían un lugar, hay que volver a recrearlo y generar las alternativas necesarias para que volvamos a tener la ciudad que teníamos antes, tanto a nivel de seguridad, de salud, todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos de la gente? Si es que han estado recorriendo las calles, ¿qué es lo que más se reclama? Sí, digamos, yo por mi actividad siempre ando, digamos, charlando a los vecinos y eso, y en general los reclamos son los que coinciden con el resto del país, o sea, problemas de seguridad, problemas, digamos, con cuestiones de salud, digamos, que, digamos, una de las cosas que notamos es que la guardia médica del hospital es una concentración de gente demasiado importante, vemos que, o nos da la sensación que las salas médicas no cumplen el rol que deberían cumplir de ser primera atención, de hacer atención primaria de la salud, y una de las ideas es que funcionen de 8 a 8, digamos, de 8 a 20, y así poder aliviar lo que es la guardia, que vayan los casos que sean necesariamente de guardia, ¿no? Porque hay gente que va por un problema grave y otros que van por un dolor de estómago o una cosa más leve. Bueno, ¿algo más para agregar para la gente de Coronel Rosales de por qué tendría que votar? No, digamos, tenemos una lista conformada por gente de distintos espectros, gente joven, gente, digamos, con experiencia, y creemos que, digamos, es necesario un cambio en el Coronel Rosales, que es necesario que haya alternancias en el gobierno y que esto va a generar nuevas ideas, nuevos proyectos, y poner en marcha esto que se ve como estancado, ¿no? ¡Gracias!